Lo tiene Roche del golpe de cabeza, saca Coelho Y Roche de Víjalo que era un gran gol Un gran gol de Florentín para ver ya peleando tanto hombre dentro del área Y acá recupera a Vélez, le puede pegar bien el centro para Prato Y está sacando Coelho, insiste Lucas Hanson Fue hacia atrás ahora para que la tenga Francisco Ortega Parece ser el párrafo ahora para Vélez Este instante por lo menos, viene sobre Soñora Soñora hacia atrás sobre Florentín, otra vez para Soñora Lo va a buscar al jugador Florentín, viene sobre la izquierda el enganche Ahora de Ortega viene el centro, tres dedos dentro del área, remate Roche de lo tiene, la pelota es un golazo Gol, 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 gol de Vélez Gol de Vélez, gol de Vélez Es un golazo, Soñora, Soñora El señor gol, dicho sea de paso para Vélez Que gana un gol contra cero Claro, Rocheta por dos, la tercera fue la vencida Sí, y la segunda es una tapada que queda hacia adelante A ver, con alguna imagen de televisión para comprobar si había o no fuera de juego Está clarísimo que Nacional no protegió bien a su guardameta Más allá de la duda que yo puedo tener Y Rocheta que venía a tapar una muy importante Y que tiene una segunda intervención Al final es vencido con un piquecito de Soñora Gana Vélez, amanece rápido el equipo argentino En ventaja, no llegaba Tenía cuatro jugadores que por detrás de Prato No dañaba, se encendieron Prendieron los motores Uno a cero Gracias, gracias Gonza Queda Jonathan Rodríguez ahora sobre José Luis El Puma Viene Rodríguez Va a buscarlo a Treza Pelota para Treza Hace la diagonal Treza Va a querer meterse dentro del área Marco Ortega junto a Gómez Va a jugar sobre Carballo Queda sobre Silvete Tiene el empate ¡Gol! ¡Gol! De Nacional en el Puma Y Gleotti dentro del área Giró como los dioses Un gol para Nacional Empatar el partido a la media hora De este primer tiempo Era el momento Para que el hombre de Buenos Aires La conquiste El Puma-Gigliotti Nacional 1 Luis 1 Lo mejor de todo Obviamente Es que el goleador aparezca En este partido Donde Nacional lo necesitaba Pero un volante central Que mete un pase rápido Profundo De esos pases quirúrgicos Para que la penetración del 9 Sea importante Y el giro Y la definición Le da toda la belleza Al tanto de Nacional Bien por Felipe Carballo Por el pase que mete Para la penetración de Gigliotti Bien por Gigliotti Cumplió como goleador Cumplió como centro delante La 9 Le empieza a quedar bien Es el primero de Gigliotti En la Copa Libertadores Vamos que vamos En Fútbol País Zavala sobre Ocampo Ocampo Juega sobre Carballo Carballo Y viene entregando sobre Zavala Zavala se lo deja Para Jonathan Rodríguez Solo Gigliotti Va a pisar Ocampo Marca de los Santos Y en el centro de Zavala Gigliotti Gol 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 De Nacional El Puma Manuel Gigliotti Se subió a los más altos Con el golpe de cabeza En el centro de Zavala Y Nacional pasa a ganar En Liniers En Buenos Aires Conquistando La Copa Libertadores En Argentina Nacional podía Nacional debía Ganar Ahora 2 a 1 Para avanzar Hay que rugir Para rugir Precisás un Puma Y acá aparece Gigliotti Para meter su segundo gol Doble Pero doble Este de Gigliotti Gran centro de Zavala Nacional salió rápido Al salir rápido Y con buena proyección Esta vez se la pasaron Del de rojo Al de rojo Y le pusieron una pelota En el área a Gigliotti Le pusieron Una pelota En el área a Gigliotti Y el Puma Saltó Y adentro Gran gol De un Gigliotti Doblete de Gigliotti Tenía que aparecer En el 9 Apareció En un partido Trascendente Es el segundo De Gigliotti En la Copa Libertadores Vamos que vamos En Fútbol País